Hola a todos, yo soy Shister y el día de hoy les vengo a mostrar un video bastante peculiar, es un video acerca de como tamear un dodo Es bastante fácil de tamear, así que no vamos a tener mucho problema, esta vez utilizaré vegetales para su tameo Iré al lado de donde está mi base y en pantalla les dejaré los stats base que tiene un dodo a nivel 1 Recuerden que si quieren investigar un poco más, en un comentario les dejaré el link a la wiki de app Pueden utilizar cualquier tipo de vegetales, tendrá una efectividad del 96% Y berries, mejor berries y berries que tendrán menor efectividad, pero eso no nos va a importar mucho debido a que no es un dino de combate Por ahí van a ver la ubicación de Yolo también y la ubicación en donde ellos spawnean en un mapa así de todo el arco La función de este dodo si quieren las puedo hacer en otro video Y para que esté más explicado y así me extienda más y sea más fácil de comprender Nosotros lo podemos tamear con el puño, el bat, la onda o el tirachinas La ballesta, el arco, siempre y cuando sean flechas narcóticas o flechas tóxicas Y con los dardos tranquilizantes y los dardos sorprendentes Aunque yo recomiendo con el puño porque con el puño en la cabeza hace un daño por 3 Entonces tendremos el x3 de torpor, o sea aplicaremos más torpor Que si le pegáramos con cualquiera de las otras cosas que les acabo de mencionar Este dino se noquea a base de knockout Y normalmente es utilizado en pvps para utilizarlo como un dodo bomba Así se le conoce a estos dodos Que los llenan de c4s y los mandan a una base Y justo cuando llegan los explotan Prácticamente son para raideos Ya para los pvps y los host locals Profundizaré más el tema en otro video Que probablemente sea consecuente a este Entonces no se perderán y saldrá atrasado Bueno si uno o dos días más o menos Y de fondo les estaré dejando un gameplay De como fue como lo también Y espero que les gusten Si les gustaría apoyar el canal suscríbanse Y dejen like No se olviden de checar los próximos videos que vamos a estar subiendo de ARK Espero que les guste el tema Y prácticamente eso Nos vemos hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!